¿Qué significado tiene para los docentes y para los docentes y para los alumnos este primer día? Es algo significativo para los niños, los padres, porque dan a conocer todo su trabajo que han ido experimentando a lo largo de estas semanas en las aulas. Vemos acá sus periódicos murales, trabajos de reciclaje, según las fechas cívicas que consideramos en el transcurso de todo este primer trimestre. ¿Y los niños son los que realizan todos estos trabajos? Sí, ahí vemos trabajo Cáscara de Huevo, los papelógrafos, según las rutas de aprendizaje del Ministerio de Educación, que son los que nos brindan la información para plasmarlos con los niños en las aulas. Bien, felicitaciones profesora. ¿Y algún mensaje a los padres de familia en este Día del Dobro? Muchas gracias a los padres de familia, porque gracias a ellos estamos trabajando a la par con ellos en el fortalecimiento también del soporte pedagógico.